Generalmente el apoyo social, tiene gente que se me murió una persona y necesita que se me rebaje, otros tienen que rebaje de los camiones que van a salir, otros tienen precisamente con todas las infracciones, otros con las despensas, en fin digo otros para servicios, para gas, para lentes, en fin digo más bien social y deportivo, también por algunos quieren para comprar algunas, tan otras de fútbol, de básquet, o uniformes deportivos, y cada quien pues tiene diferentes acciones, yo generalmente casi haciendo pura servicios sociales. Destacó además la gestoría que realizan los cediles para favorecer el pago de diversos impuestos y derechos, tanto municipales como estatales, en los cuales se cuenta con el apoyo de las autoridades correspondientes, para facilitar a los solicitantes un trato preferencial por este motivo. Piden porque nos están haciendo el favor, y a mí muy agradecidos con el recaudador de renta, porque el recaudador de renta nos hace una rebaja precisamente en lo que vienen siendo las placas, la Junta de Agua nos ha tratado muy bien en todo lo que es relacionado con rebaja de agua, en el peridial nos están auxiliando precisamente las tesorias, para reporteros 970.